Hola chicas y chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a hablar de cosas que no hago con mis hijos desde que soy minimalista. Es un vídeo que hago en colaboración con Sarai del canal Somos Minimalismo, un canal estupendo que os invito a curiosear. Os dejaré el enlace directo en la descripción de la cajita y ahora os voy a dejar un momentito con ella para que ella misma se presente. ¡Holi, holi! ¿Qué tal? Yo soy Sarai, quien está detrás del canal Somos Minimalismo y agradezco a Isabel que me haya permitido el lujo de colarme en este huequito para presentarme. Este es un vídeo en colaboración con ella, así que si queréis continuar viendo la segunda parte o como continúa este vídeo tendréis que pasaros por el mío. Y nada, esperamos que os guste mucho y nos vemos. ¡Chao, chao! Y ahora ya, sin más dilación, paso a contaros qué cosas he dejado de hacer con mis hijos desde que soy minimalista. No suelo ir a centros comerciales. Es verdad que puntualmente puedo ir a alguno, pero en general no me gusta ir. Creo que solo invitan al consumismo, a que los niños se paren en escaparates deseando cosas que a mí no me interesa que deseen, despertándoles unos anhelos que creo que no tienen que cubrir porque los tienen cubiertos de muchas otras maneras. Así que procuro no ir a centros que supongan consumismo o que supongan búsqueda de lo material. Otra cosa que no hago con mis hijos es darles todo lo que me piden. Creo que es fundamental para ellos y mucho más sano el disfrutar de límites y saber hasta dónde pueden llegar. El darles todo, el consentirles todo, creo que lo único que hace es volverles caprichosos y frustrarles en el fondo cuando luego no consigan algo. Ellos tienen cubiertas todas sus necesidades, sobre todo alimentación, cuidados y amor. Y el resto, bueno, pues no les faltan juguetes, obviamente, no les faltan experiencias que siempre les procuramos, pero limitamos bastante lo que consumen. Y si consideramos que no deben tenerlo, no se lo damos, aunque se enfaden, aunque hayan pataletas. Y creo que es bueno para ellos y muchas veces ya sabiendo de antemano que cuando mamá dice no y papá dice no, se va a cumplir eso, no insisten más y además es una manera de ellos de estar en su zona de confort. Otra cosa que no hacemos es ponerles la televisión sin más. Es verdad que en casa la televisión se ve muy poco. Bueno, nosotros los adultos prácticamente no la vemos. Si se pone algo más es por ellos precisamente. Y siempre que le ponemos la tele es para ponerles dibujos que previamente hemos supervisado. No se pone la tele sin más o incluso muchas veces les pongo vídeos que les conecto desde YouTube a la televisión con dibujitos concretos que ya sé de qué van a tratar, sé qué valores transmiten y bueno, los apruebo. Pero aún así no les dejamos nunca ver la televisión a ellos solos. Siempre estamos al lado y siempre vamos comentando lo que van viendo. Creo que eso es algo muy importante para evitar confusiones, para que vean cosas que puedan malinterpretar o que les puedan dar lugar a pesadillas o a terrores nocturnos, si es el caso de que puedan ver algo así un poco más fuera de lo normal. Aunque ya digo que controlamos bastante todo lo que ven. A mi hijo, el mayor, por ejemplo, ahora que estoy con el tema del embarazo, le encanta ver dibujitos de temas de embarazo. Pero es que además ve dibujos ya casi para adultos, ¿no? De cómo se desarrolla el embarazo, que no son propiamente dibujos, sino dibujos hechos como por ordenador. Y bueno, le encanta. Hace poco además le puse unos de lo de la vida es así sobre el embarazo y le encantaron. Es que se lo tengo que poner cada dos por tres. Bueno, pues de este tipo de vídeos que a lo mejor se pasan un poco para su nivel, pero él pregunta mucho y le vamos explicando lo que sale, lo que está viendo y bueno, es muy curioso. Entonces, bueno, a mí me encanta que sea así y que esté tan entusiasmado con la idea del embarazo y del bebé que va a venir. Así que televisión sí, pero controlada y muy medida por parte de los padres. Otra cosa que no hacemos es ocultarles la realidad del mundo. Me explico. Pues muchas veces suceden cosas o oyen cosas o ven cosas en la calle que les invitan a preguntarnos qué ha pasado, por qué sucede eso y demás. Hay veces que son cosas que se les puede explicar sencillamente y otras cosas que son más complicadas para su pequeña mente infantil, pero jamás les ocultamos la verdad. Es decir, siempre les decimos lo que ha sucedido, obviamente adaptado a su nivel de comprensión, pero no les encubrimos las cosas que están pasando. Si vemos un pájaro que ha muerto, pues le decimos que ha muerto y que pues ya le explicamos cómo sea la historia, ¿no? Pero no le ocultamos ni le decimos que está dormidito ni que no, porque creo que eso es parte de la vida y tienen que ir asumiendolo, ¿no? Y cuanto antes lo entiendan, pues es un proceso, es algo que está inherente a la propia vida, así que tienen que saberlo todo, ¿no? Igual que si nos preguntan, pues no sé, de las estrellas o del sol o de 40 historias más. Tratamos de explicarlo todo a su nivel de comprensión. Jamás les ocultamos o les mentimos o les damos una información errónea o equivocada para tratar de salvaguardar, no sé, no sé qué cosas, ¿no? Pero es verdad que mucha gente lo hace y creo que, en mi opinión, es un comportamiento equivocado. Además, en esta línea quería comentar que en nuestro caso, por ejemplo, nunca le hemos hablado a nuestros hijos con un lenguaje infantil, podríamos decir, o sustituyendo el nombre de determinados objetos o animales por otros, por onomatopeyas o así, no sé, por ejemplo, los pájaros, mucha gente les llama pipis, pues no sé, es que tienen que aprender doblemente el lenguaje, ¿no? Tienen que aprender qué es pipi ahora y dentro de X años entender qué se llama pájaro, que aquello que llamaban pipi es un pájaro, ¿no? Me parece un atraso, no sé. Siempre les hemos hablado, igual que os estoy hablando a vosotros, los nombres, a cada cosa es un nombre y sin más historia. Creo que es la mejor manera de no liarles, porque de alguna forma es una manera de liarles y aunque ellos lo digan, le llamen pipi o le llamen lo que sea o lo que les salga más fácilmente para su nivel de desarrollo fonológico, no quiere decir que no te estén escuchando. Ellos te están entendiendo perfectamente y saben cuando tú les dices pájaro que es un pájaro. Ellos lo pronunciarán como lo pronuncien, pero si se lo repetimos mal, al final lo único que van a hacer es aprenderlo mal. Lo ideal es, en mi opinión, que lo aprendan bien desde primera hora y también lo procuramos hacer. Otra cosa que no hago con mis hijos desde que soy minimalista es dejar de atenderles por estar mirando el móvil. Si ellos me llaman, puedo tener a lo mejor el móvil en la mano en ese momento, pero tardar un segundo en soltar el móvil y en mirarles, en atenderles y en contestarles. Creo que el hecho de que nos vean, que nos llaman y no contestamos porque estamos mirando un aparato y que nos llaman y no contestamos y que nos llaman y no contestamos y que estamos totalmente evadidos para dedicarle la atención, no a ellos, sino a un aparato, es malísimo. Luego no podemos querer, cuando sean adolescentes o cuando sean más mayores, que no nos pidan móvil o que estén en la mesa sin móvil o que nos presten atención a nosotros y dejen de atender al móvil cuando nosotros, cuando ellos nos han llamado, no lo hemos hecho. Así que creo que hay que predicar con el ejemplo y el móvil, yo la verdad que lo utilizo en contadas ocasiones, simplemente cuando tengo de verdad un hueco para dedicarle. Pero bueno, si aún así lo estoy utilizando y ellos vienen y me preguntan algo, inmediatamente lo dejo y les atiendo. Creo que es el mejor ejemplo que les puedo dar. Y hasta aquí con las cosas que no hago con mis hijos desde que soy minimalista. Espero que os haya resultado interesante. No os olvidéis de pasaros por el canal de Somos Minimalismo y terminar de ver allí las cosas que Sarai os tiene que comentar. Si os ha gustado el vídeo y si os interesa la temática del canal, ya sabéis que estáis invitados a suscribiros. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao! 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 ¡Chao!